retro gamers bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a jugar minecraft y van a ver cómo vamos a construir nuestra mega mansión desde cero vamos a tener playa privada una isla varias piscinas no sé para qué creemos varias piscinas pero vamos a meter varias piscinas y una enorme construcción así que vamos a ver qué tal nos va en este primer vídeo pues bueno miren como pueden ver aquí ya preparamos todo el terreno listo para hacer nuestra mansión aquí porque hay unas escaleras bueno es que ya tenía armada mi casa bueno un pedazo de la casa pero se me olvidó y no había grabado bien el vídeo entonces pues hay el problema tuve que destruir todo para volver a comenzar a hacer esta casa así es que vámonos de nuevo ahora sí a ver vamos a poner que vamos a poner aquí a ver vamos a dejarla bien chida bien chida esta casa vamos a ponerle a pero vamos a tener que quitar todo esto a ver a partir de aquí aquí está marcado nuestra esta cosa y vamos a poner a su vez vamos a poner todo esto de azulejo para que se vea así como que más moderno en la cosa vamos a ponerlo hasta la parte de donde será bueno vamos a hacer entonces una mansión vamos a destruir aquí vamos a destruir todo esto y vamos a poner esto para emparejar la onda ahí está para no perderlos dos mil años más tarde listo pues miren ahí está ya tenemos todo el terreno ya tenemos todo todo esto muy bien ya con un azulejo que es lo que nuestra casa va a ser nuestra casa ahora vamos a empezar con esto madera vamos a poner madera por aquí madera por aquí vamos a hacer nuestro cómo se llama nuestro pilar nuestro pilar vamos a hacer nuestra nuestra estructura nuestra casa ahora cuántos cuadros son ahí así este derecho creo que sí bien entonces pues ahora a no 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 aquí va aquí vamos a poner la puerta vamos a poner una puerta ahí está creo que está chueca porque no puedo hacer nada bien que vamos a poner acá vamos a ponerle esto bueno ahora vamos a poner aquí esto vamos a poner esto vamos a hacer unas ventanitas por acá ahí están nuestras ventanas para la casa necesitamos vidrio aquí está tenemos vidrio gris hay ha rompido esta cosa me lleva aquí así vas a poner unas buenas ventanas así ya está nuestra fachada ahí yo creo que así se ve chido y si no pues luego le componemos vamos a poner esto por acá y luego esto y luego vamos a armarla por acá miren vamos a ponerle aquí todo el marco ahí está así vamos a ponerlo por acá abajo así nuestra estructura y en ahí se va ahí va ahí va va quedando poco a poco para que no quede tan plana vamos a ponerle así un poquito de relieve ahí está ahí va ahí va quedando nuestra casa del millón de dólares ahora qué es lo que vamos a hacer acá vamos a pues a tapar todo esto no se van a meter a robar entonces vamos a vamos a echar vamos a poner el segundo piso vamos a poner la estructura del segundo piso ahora todo esto vamos a poner barda pero para que no sea el cuarzo así liso todo que se va blanco vamos a ir intercalando vamos a poner piedra severa chido si algo moderno nada a ver qué tal se ve a ver qué tal nos queda para que entre luz aquí una ventana por acá a ver ahí ándele mira no más qué elegancia la de francia y entonces por la estructura la vamos a poner de cuarzo liso vamos a poner más cuarzos lisos por acá ahí me trabé ahí a ver vamos a ver cuando hasta aquí llega tenemos media barda de tierra media barda de de tierra vamos de tierra con con piedra entonces vamos a ver qué onda primero vamos a destruir esto ahora sí agarramos de nuevo la piedra y vamos a darle vamos a darle control vamos a darle forma a esta cosa para que vaya agarrando un estilaxo 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 chido vengase para acá vientos vientos pues nos está quedando chida la casa ya me dan ganas de vivir ahí los ustedes pero a mí me dio ganas de vivir ahí ya se ve más moderno a esta casa y ahora que nos falta pues hay que poner el segundo piso no el segundo piso porque así va a ser una casa grande creo que estoy mejor valió la pena haberla destruido lo único que me lo único que me da flojera es esto el rellenar con azulejo el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo listo miren cómo quedó miren retro gamers cómo quedó nuestro segundo piso ya está lleno de azulejo y ahí está nuestra fachada vieron ven cómo se ve esto está quedando genial ya tenemos aquí nuestras escaleras subimos y listo estamos en el segundo piso va entonces ahí vamos a meterle otras cosas ahí está nuestra fachada que se ve genial un garage acá chido vamos a poner por acá a ver así así por aquí yo creo más o menos ahí está vamos de un buen garage el garage oyeron el garage ulalda señor francés y como no ahí está ahí y vamos a poner una puerta bueno primero aquí cerramos no el marco vamos a ponerlo igual de piedra me gusta con piedra y vamos aquí vamos a poner una ventana no una buena ventana nuestro garage ah pero como entro si es cierto ya me cerré ya me encerré yo aquí estúpido ahí está se ve mejor ahí está entonces aquí qué es lo que vamos a hacer pues aquí abrimos y aquí vamos a tener nuestro coche no entonces aquí obviamente hay que taparlo bueno aquí vamos a poner unos tragaluces para que no se vea tan oscura la casa bueno ahí está ya le pusimos unos tragaluces ahí está y ahora si vamos para acá abajo a ver cómo quedó nuestra fachada bien vean esto ya estamos por acá cerramos la puerta y luego pues aquí nos hace falta poner algo una puerta no para el coche y luego aquí está a un costado tenemos nuestras escaleras muy bien acá ya vieron que diseño que diseño y luego pues ahí está el costado de la casa y aquí vamos a entrar a la casa entramos ya tenemos un poquito de luz aquí otro poco de luz acá tenemos aquí luz y bueno solamente hace falta poner aquí nuestra división para hacer los cuartos y bueno vamos a dejar hasta aquí este vídeo espero les haya gustado es el primer capítulo de varios para crear nuestra residencia perfecta pues como vieron retro gamers ya vieron es una mega estructura de hecho apenas va así como que los cimientos nos falta un poquito más por allá ya ven que dejamos ahí no sabemos si va a ser de madera o cómo vamos a poner el interior pero en el próximo vídeo vamos a continuar con el segundo piso y con todos los cuartos vamos a ponerle tele bocinas muebles y todo vaya vamos a echar a andar la imaginación bueno y vamos a ver qué tal nos queda nuestra retro casa yo creo que va a quedar muy 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 chida pero van a ver que vamos a poner para ir unas cruzas invertidas así que nos vemos en el próximo vídeo game over game over game over game over